De vuelta con las informaciones, reacciones a favor y en contra ha generado la posición de la fiscal del distrito en el sentido de que la lucha contra la corrupción ha fracasado precisamente por falta de voluntad política. Julia Flores con los detalles. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia está plenamente de acuerdo con la fiscal Jenny Berenice, pero el destacado jurista Ramón Pina Acevedo no. Este último cree que el presidente Danilo Medina tiene voluntad para combatir el flagelo, pero sus colaboradores no asumen esa posición. Hemos fracasado en la lucha contra la corrupción. O sea, el Estado no ha sido efectivo en todo lo que tiene que ver con los mecanismos con que cuenta para combatir la corrupción. Desde el gobierno también defienden el trabajo en la lucha contra la corrupción y dicen que los hechos hablan por sí solos. Porque el deseo del presidente es una cosa y lo que hacen los que están alrededor de él es otra cosa. Las autoridades de esta administración y la administración anterior han hecho esfuerzos muy grandes por dotar al país de mecanismos, de instrumentos y de experiencias en esa materia. Estas personalidades hablaron luego de la puesta en circulación del libro Código Procesal Penal Comentado, Autoría del Magistrado, Alejandro Moscoso Segarra. Julia Flores, Noticias Telemicro. Roberto Saladín, ex embajador dominicano en Washington, pidió este jueves al Congreso Nacional emitir una resolución que prohíba una eventual visita del presidente Danilo Medina hacia Haití. Veamos. Roberto Saladín, visiblemente molesto, planteó que ha sido incorrecta la posición del gobierno dominicano de retornar al embajador del territorio haitiano ya que, según él, la vecina nación no le ha pedido excusas al país. Advirtió que están tratando de provocar a los dominicanos para llevar a que se produzca un enfrentamiento y un derramamiento de sangre en tiempos futuros. Considero que el Senado de la República y la Cámara de Diputados deben adoptar una resolución sugiriéndole al señor presidente de la República abstenerse de viajar a Haití. Al doctor Matelillo le digo, ustedes han destruido ecológicamente Haití. Y le doy los números. Y mi pregunta, ¿fueron los dominicanos que la cortaron? Evidentemente que no. Fernando Álvarez Bogart entiende además que el presidente Danilo Medina no debió acudir a este encuentro con el presidente de Haití, Michel Martelly, debido a que está bueno de que el país se le tome el pelo. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Y en torno a este mismo tema y del lado opuesto, el director del Departamento Nacional de Investigaciones afirmó que estaría garantizada la seguridad del presidente Danilo Medina en caso de que decida viajar a Haití. Francis Zavala con la historia. Luego del encuentro binacional entre los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly, se ha especulado que el mandatario dominicano podría viajar a la República de Haití a solicitud de una invitación de las autoridades de esa nación. Este jueves, el director del DNI, Sigfrido Párez Pérez, dice que aunque el presidente Danilo Medina no ha confirmado su visita a Haití, el cuerpo de seguridad del estado dominicano está en capacidad de garantizarle la seguridad al mandatario en suelo extranjero. Si él entiende que en un momento determinado tiene que ir por la buena relación entre ambos países y por la serie de políticas internacionales que puede establecer la República Dominicana con respecto a Haití, debe de hacerlo. Entonces, en ese caso, tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de garantizarle la seguridad. De su lado, el ministro de Integración Regional, Miguel Mejía, entiende que debe dársele un voto de confianza a la seguridad del país. Dar un voto de confianza a la seguridad del estado dominicano, que en su momento deberán jugar su papel de aconsejar al presidente lo más conveniente, si de ir o no ir. Francis Zavala, Noticias TN Micro. Seguimos en el tema. Dirigentes políticos también opinan sobre la posible visita del presidente Medina al vecino país. Estos detalles los tiene Osiris Mora. Muy buenas noches, Osiris. Gracias. Buenas noches. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y el secretario general y diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, se mostraron de acuerdo en que no es conveniente de que el presidente de la República, Danilo Medina, viaje hacia Haití para seguir restableciendo las relaciones comerciales entre ambos países. Ambos políticos manifestaron que las condiciones no están dadas para que el primer mandatario dominicano realice dicho viaje. Yo en ese sentido no sé los acuerdos, las conversaciones que haya tenido con el presidente Martelí en el día de ayer, pero yo creo que realmente no es momento adecuado para esa situación. No resulta prudente ahora, es que en la víspera anterior de un proceso electoral en Haití, se produzca una visita de nuestro presidente a Haití. Para el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Quique Antun Valle, piensa de manera diferente. Creo que es un acto de cortesía que el presidente vaya a Haití, y me imagino que los organismos de seguridad del Estado Dominicano tomarán las previsiones de lugar para que no acontezca nada que tengamos que lamentar. El presidente del Partido Colorado también manifestó que el problema de la veda debió de resolverse en la pasada reunión de Medina y Martelí en Barahona. Por el momento es todo lo que tengo, Ulises. Ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Osiris, por tu reporte. Y congresistas y empresarios calificaron de inconsecuentes las declaraciones del canciller haitiano Lenel Renor, tras las que ratifica la veda impuesta a 23 productos exportables desde la República Dominicana. Tenemos a nuestra compañera Xiomara Brito, quien nos amplía en la información. Tras las declaraciones del canciller haitiano Lenel Renor de que su gobierno ratifique el bloqueo a 23 productos dominicanos a través de su frontera terrestre, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, dijo este jueves que es inconsecuente la actitud asumida por el Estado haitiano. Pero que conste que son los representantes de la República de Haití los que han querido mantener un enfrentamiento innecesario. Ahora, ¿qué pasa? Que como en Haití todo el mundo se gobierna, porque a veces hay sectores que por ser económicamente más poderosos influyen más que el mismo presidente, hacen eso. El sector empresarial reitera que quien se ve más afectado con dicha veda es el propio pueblo haitiano, quien tiene que comprar los productos a un precio mayor. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Y muchos haitianos con documentos legales confrontan problemas para cruzar hacia el territorio dominicano, como nos dice Ray Cadet en la siguiente historia. Serias dificultades han estado confrontando algunos nacionales haitianos cuando vienen de su país hacia el territorio dominicano, aún con sus documentos legales y pasaportes respectivamente visados debido al bloqueo y la paralización que mantienen los comerciantes en esta parte de Dajabón. ¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Dame los cuartos! Ahora tienen que decir que nosotros tenemos que se pueden repagar en Haití con un pasaporte que tiene que entrar aquí. Pagando todo mi impuesto que me corresponde pagar, no tiene motivo de que cobrarme esos impuestos. Ante esta situación, muchos haitianos han realizado protestas en la parte frontal del área de migración y piden que las autoridades de ambos países puedan resolver este conflicto. Desde Dajabón, Ray Cadet, Noticias Telemicro. Señores, el alcalde de Nueva York, Raúl Bill de Blasio, se ha reunido con la comunidad dominicana, precisamente en esta ciudad. Manuel Ruiz nos da los detalles. A continuación, muy buenas noches, Manuel. Así es, muy buenas noches, Ulises Jiménez. Y es que el problema de las altas rentas que están pagando todos los inmigrantes, pero particularmente los dominicanos que residen en el Alto Manhattan, ha provocado que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en el día de hoy se haya trasladado hasta el corazón mismo del vecindario y reunirse con los residentes, con la presencia de los oficiales electos. O sea, prácticamente en el Alto Manhattan nosotros estamos solos, prácticamente organizando. O sea, como organización no estamos en capacidad de ofrecer todos los servicios a la gente, no estamos en capacidad de educar a todo el mundo en función de sus derechos, ni estamos en capacidad de movilizar a todo el mundo para luchar en contra de los caseros. Esperamos que el plan que el alcalde nos ofrezca a nuestra comunidad sea un plan que en realidad ofrezca vivienda accesible para las personas. Es bueno señalar que lo propuesto por Bill de Blasio ha sido discutido entre los presentes, porque entienden que ya los dominicanos no aguantan más pagar altas rentas, porque de lo contrario van a continuar abandonando el vecindario. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta situación por la importancia del caso. Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Gracias Manuel, cuídate mucho que ya empieza alguna brisita por ahí por Nueva York. Señores, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Simón Suárez, afirmó que la escasez del plátano ha aumentado los costos operativos de estos establecimientos. El empresario turístico dijo que se han visto obligados a ofrecer alternativas a los turistas. Nos obliga a no ofrecer un producto que es emblemático del desayuno dominicano para los extranjeros. En torno a los casos de dengue que se han registrado en el país Suárez, dijo que no han afectado aún al sector porque ningún turista se ha contagiado. Tras la pausa, reconocen trayectoria y aportes del empresario Juan Ramón Gómez Díaz en Expo Bonao 2015. Y los cañeros vuelven a protestar frente al Palacio del Congreso Nacional.